Música Largas filas deben realizar los asistentes al Parque de la Niñez Feliz para poder disfrutar de los cerca de 40 juegos mecánicos. Tal vez lo más como 20 minutos. A pesar del tiempo de espera, las familias se divierten y disfrutan de las atracciones que comenzaron a funcionar el 9 de diciembre de este año. Usted sabe que esto es así. Toda la gente para este tiempo corre a distraerse, a traer a los niños. Y pues, uno tiene que esperar. Un poquito de desorden, sí, pero está bien. Para mí está bien. Varios buses pelones recogen a niños y adultos de distintos barrios para que puedan disfrutar del parque. A las 3 de la tarde se abre el recinto ubicado en la Plaza Juan Pablo II. Un poquito de desorden en la Plaza Juan Pablo II.